Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11, 6 minutos del día sábado 23 de abril de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Por todo lado puedes ver las señales que te convertirán en el tercer multi afortunado del año jugando Baloto y Revancha, que hoy te premia con 29.700 millones Baloto y 1.700 millones con Revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota que es la número 3939, segunda balota, la número 2828, tercera balota la número 4040, cuarta balota la número 606, quinta balota la número 1616, y aquí la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 202. Mucha atención para el sorteo de Revancha, las primeras cinco balotas son balota número 303, 2323, 232929, 383830, 3030, y la super balota que entrega este que te han acumulado, la número 303. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega Baloto y Revancha, y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto y Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto y Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.